Bueno, do de casílago For retinence ¿Puedo sacar esto? Porque me tapa este pedazo de perfil que me queda bien Con el pelo rosa Rosa porque soy feminista o artista Se llama Renacer Quisiera olvidar para siempre mi nombre Bailar otra corio y cambiar de canción Tirar la muralla y quemar los altares Vaciar la vitrina de excusas preciosas Coimear uno a uno toditos mis peros Saber que los guiños a veces distraen Que no haya cajón con espejo escondido Ni perros, ni libros, ni fieles aliados Saberme sin cercos, matar la etiqueta Sentir como el frío filoso me rasga Hacer del rasguido un abrazo de aliento Volver a nacer si al vacío se cae En tu cara